A filmar Élиков Yo Al El 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 En el campo del mundo, y en el mundo de él, El campo del mundo, y en el mundo de mi corazón. En el mundo de él, lo que ha hecho, ¿No te falla? ¿No te falla? ¿No te falla? ¿No te falla? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias!